La Fumadera Record Que te vaya bien, bien con ese chapete Que te vaya bien, bien hoy, mañana y siempre Que te vaya bien, bien con ese chapete Que te vaya bien, bien hoy, mañana y siempre Si usted no está aquí, yo no me siento feliz Te necesito al lado de mí, pa' que no esté pensando en ti No manches, morrita, te merecías toda la rosa Ese día que no hacían saber, no quisiste, cambiaron las cosas Solo quería decirte que fueras mi esposa Yo me enamoré de la mujer más hermosa Pero nunca imaginé que ella fuera tan mentirosa Ella me abandonó como si fuera poca cosa Con el paso del tiempo ya dejó de ser amorosa Te lo juro y vas a ser mi tesoro más preciosa Lo pasado es pasado, ya no va a volver Ya ni mona, a mí me toca buscar a otra mujer A como me da coraje que tú andes con otro güey Ya no puedo hacer nada porque tú sí quieres Yo por mi camino y a ti que te vaya bien Yo por mi camino y a ti que te vaya bien La neta sigo buscando y como tú no hay ninguna Todavía me acuerdo cuando conocí esa hermosura Eres como bala que de Jari da profunda Tan solo hunda Mirarte un beso tuyo es la cura La neta sigo buscando y como tú no hay ninguna Todavía me acuerdo cuando conocí esa hermosura Eres como bala que de Jari da profunda Tan solo hunda Mirarte un beso tuyo es la cura Desde que no estás mis días las siento bien raros No puedo negarte de que todavía te amo y te extraño Vuelve mi cholito porque tu cholito le haces daño Morita date prisa antes que pasen más los años Pero aún así hoy por ti brindo Y quemo uno de lo lindo De lunes a domingo Siempre ando bien prendido De lunes a domingo Siempre ando bien prendido Yo siempre me porto chido Por ella me muero Por ella me la rifo Por un buen tiempo Y andaba perdido Me encontraba hundido Bien, bien loquito Pero ya te dejé en el olvido A ver quien acepta Este borracho, este grifo Este borracho, este grifo Sobres hablando a lo sincero Por mi no hay pedo Yo lo acepto Que nadie quiere este perro Por falta de dinero No se burle de mi culero No voy a ser millonario Por rapero Por rapero Por rapero La base de los raperos Que te vaya bien Que te vaya bien Bien con ese chapete Que te vaya bien Hoy, mañana y siempre Que te vaya bien Que te vaya bien Bien con ese chapete Que te vaya bien Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre